Vamos a ver cuánto nos da 240 melones, eh. Va a ser un buen dinero. Y más el tema de los quesos y eso. Pues mira, todo eso que sacamos. Oye, esta vez me han dado menos leche de oro. Que no entiendo por qué, la verdad. Si yo he hecho lo mismo. Ah, mira, tenemos las dos trufas ya. Pues ya está. La verdad es que no entiendo por qué me han dado la leche con menos calidad de antes. Sí. Debería estar al revés. La veis sumando, ¿no? Si ha sacariciado la vaca, yo qué sé. Creo que me están engañando un poco de este juego. Pero bueno, lo vamos a permitir porque es tarde y ya está. Ya está, ¿no? Sí, es jueves. Vale. Vendemos, dormimos y vemos a ver cuánto ganamos. Voy a mirar aquí dentro. A ver si hay alguna fruta millenaria. No, nada. Pero no vamos a dormir, sí. Del tirón. Ah, tenemos el hacha de iridio. Es verdad. Voy a recogerlo. Vamos a hacer eso. Y tenemos que poner más hierro, por ejemplo. Tenemos los cinco de iridio. Y ya dejamos la azada hecha. Para cuando empiece el otoño, poder sembrar rápido. Bueno, ahora lo vendemos todo. Vendemos, vendemos. Ah, se me ha olvidado dejar esto. No pasa nada. Vamos a hacer, vamos a recoger el hacha y ponemos el la azada. Pueblo. Deberíamos de poner a construir algo, ¿eh? Ahora después. Pues tenemos hacha. Ah, bueno. Mejorar herramienta. Otro 25.000. Ahora espero que vuelvan con creces. La verdad. Parada de bus. Rapidito, rapidito. Esto va rápido. Y dormimos. Y dormimos. Porque tengo ganas de ver cuánto ganamos con eso. Vamos allá. Hemos hecho la venta de 240. Si no me he confundido en la cuenta. Pero creo que no. Que son 240 melones. Y nos da un tanto de... 88.000. Bueno, vamos a ver cuánto nos dan los melones exactamente. Porque eso no es así. Vale. Los melones... Son 77, 46, 117. Yo creo que son 240. Si antes no he hecho mal el cálculo. Más o menos son eso. Si no son eso. Pues bueno. Más o menos, ¿vale? Pues unos 240 melones dan un total de... Así, a ojo. Nos dan unos... 58, 58. Y serían 76.000. Unos 76.000 solo el melón. Y los arándanos. Nos dan 20.000. 21.000. 21.000. 21.000. Más o menos. Entonces, yo pienso que con dos puestas de melones hacen más. Bueno. Es según la cantidad, ¿no? Porque estos son 240 melones. Arándanos eran... Bueno, en realidad no. Porque es que arándanos eran 300 arándanos, ¿eh? Casi. No sé. Haced vosotros el cálculo. Decidme vosotros... Madre mía. Si no me muero antes. Decidme vosotros los cálculos más o menos. ¿Cuál es lo que pensáis que es más rentable? ¿Arándanos o melones? ¿Melones o arándanos? La verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? Yo es que creo... Así haciéndolo un cálculo así mental rápido. Creo que los melones son más rentables que los arándanos. Aunque todo el mundo diga lo contrario. Que no sé quién soy yo para llevar lo contrario a todo el mundo. Pero la estoy llevando en este caso. Pero nada. Vosotros decidme. Por ahí por los comentarios. Y debatimos, ¿vale? Y decidme si lo calculáis bien, pues ponérmelo... Oye, lo he calculado bien. Son más rentables los arándanos. Se acaba. Las matemáticas nunca fallan, ¿vale? Y si dices... Pues sí, lleva razón. ¿Son más rentables los melones? Pues también decírmelo, ¿vale? Que también me gusta llevar razón de vez en cuando. Nada. Espero que os sea un mole. Y nada más. Hasta la próxima. Chao, chao.